Esta va a ser una entrega doble, pero me voy a demorar en la segunda parte, básicamente porque para la segunda parte tengo que comprar el libro, porque lo tengo en una bodega en Chile, entonces no lo tengo en mis manos. Tengo que comprar el libro al cual voy a referir para poder leer textualmente lo que dice respecto a lo que les voy a contar ahora. Y eso va a ser un misterio espectacular, ese misterio, no se vayan a perder cuando aparezca la segunda parte, y para que no se pierda la segunda parte no se pueden perder esta. La gran obra, el espía que surgió del frío, el espía que vino del frío, John Le Carré, escritor inglés, brillante, con una narrativa, en fin. Espectacular, espectacular. Esta novelita en línea recta, perfecta, pero absolutamente perfecta. Él fue un agente del servicio secreto británico, del famoso, bueno, hay varios, pero el del MI6. Y él, este personaje, bueno, y él pasó mucho tiempo de su trabajo en Berlín. Entonces conoce, conoció bastante ese mundo. Y escribe esta novela, John Le Carré, donde tiene un personaje principal que es el protagonista, que es Alec Le Amas. Alec Le Amas, que construye un personaje de un espía muy experimentado, muy pragmático, con mucho conocimiento del terreno. Con una calma pasmosa, con una tranquilidad increíble. Por supuesto, ustedes comprenderán, más bien cínico, más bien pesimista. No tiene expectativas respecto a la política internacional. Su tarea ya es una tarea que no tiene más que la rutina propia del espionaje y las operaciones especiales que supone. Ha muerto su último agente en Berlín. Esta es la historia. Ha muerto su último agente en Berlín. Y Le Amas es reclutado para una misión especial. Su jefe se llama, no tiene nombre, se llama Control. Debe infiltrarse en la inteligencia alemana fingiendo decepción con su propio país. Debe desacreditar, además, en ese camino, a un importante oficial de la Estacia. Entonces, como estas cosas pasaban, de que ciertos agentes occidentales se pasaban al lado prorruso, entonces parecía algo viable. Y la gracia era poder llegar a desacreditar a Mundt en algún momento. Todo esto le significa a Le Amas conocer todavía más cosas que lo hacen sumirse en la desesperanza, en la amargura. Por supuesto, la historia siempre tiene un lado complicado, más complicado que el complicado. Y es que, además, Le Amas desarrolla una relación con Liz Gold, una joven bibliotecaria pro-comunista. Esta relación lo va a humanizar. Y aumenta, entonces, su conflicto personal. Sus superiores lo van manipulando en todo el proceso. Él piensa que él va construyendo su camino, pero no es así. Al final, llega un punto en el cual debe tomar decisiones muy importantes, pero muy desesperanzado y muy decepcionado de la ruta que ha tomado en su vida. Las que las enfrenta sin la fuerza necesaria. Toda la historia es una historia de ambigüedad moral, de deshumanización y del costo para él. John Le Carré siempre tuvo un problema respecto a esta novela, que fue su gran novela. Un problema bien grande. Y bien, en fin. Primero, a él le molestaba que no fuera, no ser un escritor, sino que era considerado un espía que se había convertido en un escritor. La verdad es que esa injusticia a él lo marcó profundamente. Y más aún que todos dijeran que este caso que él había relatado, él lo había vivido, que él lo conocía. En fin, que era una historia real. Porque eso significaba que él no era capaz de hacer una ficción. Y le molestaba muchísimo más. Tú fuiste espía, tú estuviste allí, te tocó vivir esto y lo escribiste. Esto es todo un testimonio, no una novela. A él le molestó, le molestó, le molestó. El libro se siguió vendiendo como loco, es un punto de referencia. 50 años después se hizo una edición de aniversario. En esa edición de aniversario hay un texto que yo les quiero leer. Que no será ahora. Pero a mí lo que más me parece fascinante es pensar en este personaje de control. Que en rigor es el pilar de la obra. Porque todo lo que le pasa a este personaje protagónico, en realidad, deriva de lo que pasa con control. Y la pregunta que yo me hago, ¿se ha terminado la Unión Soviética? ¿Ha ganado Occidente? Supongamos que ha ganado. Por lo menos por una cantidad de años. ¿Qué pasa con... ¿Qué hace? ¿Qué trabajo tiene después? No le espían, no le amas. Sino control. ¿Qué es lo que hace control? ¿Dónde está control? ¿Qué va a estar haciendo después del fin de la Unión Soviética y por tanto del triunfo de su bando? Este señor inglés, alto funcionario del espionaje, ¿dónde recalará, dónde ganará su sueldo? ¿Y qué tan bueno será su sueldo? Es una gran pregunta que va a quedar para la segunda parte. ¿Qué... 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 ¿Puide que? ¿Qué... ¿Qué...